Muy buenas gente de Youtube, bienvenidos al segundo vídeo de Razzduo al canal Y hoy gente, vais a ver como ya tenemos una casa nueva en la nieve, seguimos conservando la estrella porque es una zona muy buena de salseo Pero poco a poco ya nos vamos chetando más, vamos mejor equipados y ya no estamos pillando tanto, ¿vale? Ya al principio pillamos un poquito, pero ahora ya no estamos pillando tanto Es más, vamos por el barrio, estamos ahí rodeando y vemos una casa ahí que están construyendo y bueno, no voy a hacer más spoilers Pero bueno, para que veáis que esto es un Naked Wars, ¿vale? Estamos ahí a la mínima, que oímos un golpecito por ahí, ¡pum! salimos a matar y a intentar lootear todo lo que pudamos gente Así que sin más, like favoritos Vale, ya va cositas, ya va un revólver, vaya, está un rifle body, madre mía, ¿cómo va? ¡Ole! Oye, mira, ahí meta el sprint de ese, de puta madre ¡Ole! La suerte que no hemos tenido nosotros ¿Muerto? No era bebé, ¿no? Es el mismo, tío Es el que le acabas de dar el palo Cogeme un poco de madera si puedes o voy a por ella Hay otro aquí, ¿eh? Ya has matado a dos, ¿eh? Ya, pero... Vale, coge la pipe No, 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 no es mi problema, nego No, no, no es mi problema ¿Qué te dijo? Dice, soy un jodido, Naked Oh, no, 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 no Es que no tenemos ni para hacer puertas de las otras, tío. Vale, me voy porque los full equips me habrán oído fijo. Me he cargado notas. Voy apetadito, eh. Vale, a tu casa. Otro más. Otro más. Madre mía, el buen farmeo. ¡Muelles, seis muelles! Olé. Vente pa' casa. ¿Dónde lo saca la peña, tío? Pregúntale. Mira, Antonio. Has matado. Será mejor si era español. Hay salseo ahí, eh. Voy a por él. H motお願いします. Tendré, salseo ahí. OK, canto. Pregúntale. Sorry. Anton, lo beter so too with is. Ok, las tantas. Tu esta me distorsión. Vamos a caeriness. Que lleva Este no lleva nada Lleva una guitarra Me la ha quedado Me la ha quedado Lleva hasta un test Trash, chaval Bote de ahí Madre mía Que me voy a A la estrella Macho, que no avanzo Guida Que no consigo salir del barrio Un pico bueno lo voy a dejar Porque no vamos a farmear Me voy a poner un arco Por si acaso Ballas, no me quedan balas, tío Abajo, abajo, abajo De ahí Tienes una caja Con setenta y pico balas Vale, pues ya llevo Joder, eh Había un montón de equipación Aquí también, chaval No, la he dejado yo ¿Estás barrileando tú? Sí, sí, sí Esa ha sido de los... ¡Ala, ala! ¡Ala, ala! ¿Dónde? Afuera de casa ¡Corre! ¡Son dos! ¡Uno headshot! ¿Uno fuera? ¡Buena! ¡El otro, el otro, el otro! Ya está, ya está Buena, buena Levántame Te arremato Estoy pa' allí ya yo Mira, dos tíos aquí Están pegando aquí, eh MTP Un segundo ¡Uf, copeta, pistola, eh! Pero solo llevo arco Pero bueno Pídate un revólver de la caja ¿Hay revólver? Sí Madre mía, es que prefiero llevar arco Pues llévate arco Sí, paso a llevar el revólver Le veo, le veo, le veo No a ti, no, ¿cómo es? Acepta, si puedo Le he dado He tirado ¿Espera, hay otro? Que no lo sé Espérate, a que llegue Que has tirado la guitarra Vale, otro Otra ¡Uf! El hijo de puta Vale ¿Dónde estás? En la roca ¿Eres tú? Sí, sí, soy yo Detrás, detrás Detrás Está luteando al de arriba, eh Esto fue donde morimos antes, tío Vale, van dos Van dos por la izquierda, eh Le he dado, le he dado Muerto Vale, bueno Queda otro de arriba, eh Arriba de la roca Y otro a la izquierda, eh ¿Son dos más? Aquí tengo el otro Vale, vale, vale Vale, ahí está muerto Vale Me ha fallado con la escopeta Muerto Vale, 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 vale Tío, hay mucha peña ahí, eh ¿Estás vivo? Pensé que eras tú el que venía detrás mío No, estoy muerto Tío, tíramete peña Hay mucha peña aquí muerta, tío Voy, voy, voy Pensé que eras tú el que me... Tal, porque me tiró 20 balas Y no me dio ni una Kit Han, vale Tengo Kit Han otra vez Tiene que estar por aquí luteando ¿No lo notas? Vale No me respondiste Respóndeme Vale, lutea los cuerpos Yo he luteado todo lo que he podido Eh, no sé dónde está matado El otro, tío Eh, bueno, voy yo ahora Si no Estoy a full Era para la derecha Es de donde salimos Vale, creo que le veo Sí, le he visto Hay un niño rata aquí fuera Vale, vale Voy a intentar pillarle ¿Eres tú el de delante? Ah, vale, no No, tío Si me había visto No Vale, ese da mi cuerpo Mátalo, mátalo Voy detrás suyo Cuidado, eh Cuidado, cuidado Se ha matado Uh, me mata Muerto, muerto, muerto Buena, 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 buena Le luteo Lutea, lutea Eh, me caigo Ahí hay otro cuerpo, creo Sí, sí, sí Pero que me tengo que Que estaba dos de vida, chaval Que me ha dejado seco 32 Vale La escopeta, eh Pía la escopeta El arma, el arma, el arma Waterpipes de mierda Bueno Sí, sí, pero flipas, eh Me ha dejado Vale Mira, mi cuerpo Sí, sí, sí Sí No me he cogido el casco Toma, tengo de equipo aquí Para ti Que flipas Un pico bueno lo voy a dejar Porque no vamos a farmear Me pongo un arco Por si acaso Barriles Balas, no me quedan balas, tío Abajo Abajo, abajo De ahí Tienes una caja Con 70 y pico balas Vale, pues me llevo Joder, eh Había un montón de equipación aquí también, chaval No, la he dejado yo ¿Estás parriando, parrileando tú? Sí, sí, sí Esa ha sido de los... ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Dónde? Afuera de casa ¡Corre, son dos! ¡Uno headshot! ¿Uno cola? ¡Buena! ¡El otro, el otro, el otro! Ya está, ya está Buena, buena, levántame Te arremato Están construyendo ahí, tío Go in deep, go in deep Voy un cacho por detrás, eh Vale, vale, vale Me paro ya Sí, estoy un cacho por detrás ¡Deprisa, deprisa, deprisa! ¡Correr! ¡Corro! Sí, sí, sí ¡Para, para! ¡Venga, voy, voy, voy! Vamos a ver 2.000 de piedra Una ballesta Este va a salir a la casa, eh Llega en OP Mira, bústeame, bústeame Está abierto Bústeame, bústeame ¿Qué dices? ¿De madera, no? Sí Ese... Estoy en el cofre Estoy en su casa, estoy en su casa Sí, 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 sí Vale ¡Madre mía! ¡Eh, eh! Me ha matado, me ha matado, tío Me ha matado, tío No puedo hacer nada Me ha matado, tío No lo he visto, tío Y con esto, gente Termina el episodio de Rush Duo de hoy Como veis No se puede ganar siempre Yo me confié Pensando que solo era uno Pero al final descubrimos que eran tres tíos Y teníamos todo el loot Yo me cegué por el loot Vi el oro Y me cegué Pero no pasa nada, gente No siempre se gana Y no sería correcto Que trajera al canal solamente cuando gano Porque sería mentira Yo muero como todo el mundo Y... Eh... Me joden los rebeos Como a todo el mundo Pero bueno Aonasi Ha sido Esta serie ha sido grandiosa Todavía quedan muchos vídeos Unos cuantos vídeos Con mi gran amigo Guida Tenéis el canal en la descripción Así que ya sabéis Like Suscribiros Si no lo estáis Adiós Que la gana ¿Eres nicios exóticos? Lo estáis Probe Werejeol ? Poe Quinta No 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 Yo I ¡Suscríbete!